Sevilla Tuvo que ser Con su lunita plateada Un testigo de nuestro amor Bajo la noche callada Y nos quisimos los dos Con un amor sin pecado Pero el destino ha querido Que vivamos separados Están clavadas dos cruces En el monte de los ríos Por dos amores que han muerto Y barrio de Santa Cruz Hay plazas de Doña Elvira Te vuelvo yo a recordar Y me parece mentira Ya todo aquello acabó Todo quedó en el olvido Nuestras promesas de amor En el aire se han perdido Están clavadas dos cruces En el monte de los ríos En el monte de los ríos Por dos amores que han muerto Que son el tuyo Que son el tuyo Y el mío Que son el tuyo Y el mío Que son el tuyo Y el tuyo Que son el tuyo Y el tuyo Y el tuyo Y el tuyo Y el tuyo